De quien estamos hablando de Richard López, Café con Crema. Un músico ejemplar, un músico que trae alegría y diversidad en toda la comunidad latina. Es un músico que siempre yo he admirado, un músico con mucho talento y muchos que están apoyándolo siempre porque tiene su carisma y es un músico que todo el mundo quiere. Richard López para mí es un músico excepcional y por eso es que tiene tanto apoyo con la comunidad latina por ser lo que es un talento latino. Queremos mucho a Richard. Richard, mucha suerte con Café con Crema.